Esto es el sitio de mi recreo. Ya ha pasado el verano y ahora empezamos con proyectos para el invierno. Proyectos igual un poco más sencillos, pero igual de... divertidos. Sí, no tiene por qué ser más aburrido. El primer proyecto que te proponemos con niños, ¿cuál es? Pues un libro de recetas. Lo que vamos a hacer es elegir un libro. Bueno, nosotros este es un libro que hemos usado que está lleno de todo el verano, que ya os lo contaremos en el proyecto para el verano que viene. Y vamos a hacer un libro de recetas. ¿En qué? Simplemente podéis coger cualquier tipo de cuaderno. Nosotros este le elegimos, es de los que son blancos, no tienen líneas ni nada. Nos gustó igual la portada que era en verde y luego la hemos ido personalizando con fotos. ¿Y en ellos qué vamos a hacer? Pues escribir recetas y poner las fotos. Una vez al mes, vamos a elegir una receta con los niños y vamos a desarrollarla. Ellos serán los encargados en copiar en su libro los ingredientes y luego, depende de la maña que tengan escribiendo, pues podemos hacerles que escriban la receta o simplemente con que tengan los ingredientes nos sobra. Una vez que hayamos tenido la receta, imprimiéramos las fotos y una vez que están impresas, las pondremos para que ellos nos vengan y ellos puedan consultar las recetas cuando quieran. Nosotros por aquí no tenemos escritas todavía las que han hecho ni Harley ni Player One por sus cumpleaños. Así que seguramente este año las añadiremos. Nuestra primera receta de este curso, ¿cuál va a ser? Pues dedos de bruja. Es una receta especial para Halloween y dentro de poco os dejaremos un vídeo con ella. Muy fácil de realizar y muy divertida. Para los siguientes meses iremos grabando un vídeo todos los meses con la receta que hacemos y añadimos a nuestro libro de recetas. Cualquier idea que tengáis, cualquier cosa, compartidnos con nosotros y lo añadiremos. Segundo proyecto que te proponemos para este invierno o este curso escolar. Este es un proyecto más sencillo porque solo se hace una vez. ¿Qué son? Las invitaciones de cumpleaños de los niños. Muchas veces vivimos en una era digital en la que creamos un grupo de WhatsApp y les decimos ¿Estáis invitados a tal hora, a tal día para que vengáis? Y los niños son ajenos a todo eso. Sí, les hace mucha ilusión. Luego una vez que lo haces y lo ves, la ilusión de los niños al entregársela, el niño que lo recibe, que no está acostumbrado a ello porque es algo que ya no damos. Nosotros es una idea que copiamos a una amiga. La hemos hecho dos años y ha tenido unos resultados fantásticos. El primer año, Player One, era muy pequeñito y todavía no sabía leer, pero sí sabía escribir. Se lo escribimos nosotros para que él lo copiase y luego lo escaneamos con el hueco del nombre del amigo para que él ya se lo tuviese que poner el niño al que iba a invitar. Compramos unas cartulinas de colores, entonces fuimos poniendo el nombre de cada niño que él quiso que nos pidió invitar, él lo escribía y las tenía personalizadas. Él también decidió coger un globo y pegarle. Y pusimos la inicial de su nombre con... ¿Era con Guillantina? No, el primero fue con Confetti. Pusimos la inicial del nombre con Confetti, pegamento y luego Confetti. Y él fue uno a uno a todos los amigos dándosela. Los amigos se quedaron muchos y realmente no sabían lo que era. Entonces, y Player One, cuenta qué es lo que más te gustó de esas invitaciones. Pues que las aguamano. ¿Y a tus amigos les gustó? Sí, les encantó. ¿Qué recuerdos tienes de yo? Que en una puse un buñador. Pero eso ha sido la de este año. Este año repetimos la experiencia, porque esa es de hace... De hace... Pues antes de la pandemia. Cuatro años, antes de la pandemia. Este año repetimos la experiencia. ¿Qué hicimos? Fuimos al Teddy, pero podéis ir a cualquier tienda de manualidades o a cualquier tienda de euro o de lo que sea y nos recibimos a comprar unas cartulinas que eligió él, súper brillantes. Las tenemos en bronce, en plata y en oro. Una vez, como es muy grande, esto es tamaño a cuatro, las doblamos. Y una vez dobladas... Pues... Las cortamos. Sí, las cortamos en dos para que de cada papel saliese dos. Y Player One empezó aquí a escribirlas. Yo le hacía las rayas para que no se torciese y luego él, como todavía tenía faltas al escribir a Boli, pues se lo ponía lápiz y luego ya una vez corregido lo repasaba. Eso. Luego decidimos, por ejemplo, cogimos unos globos chulos y con un poco de celo les pegamos aquí, porque todos los niños recibieron un globo. Una vez que estaba escrita y personalizada con el nombre, la cerrábamos y... pusimos este celo había de todos los colores. Compramos un celito especial que venía además con uno de estos, le compramos en azul, en amarillo, era un kit. Sí, y Player One iba decidiendo el color que le quería poner a cada niño. Luego en... También compramos un pegamento. Sí, pegamento de brillantina. Sí. Y entonces aquí ponía la inicial del niño... ¿Era tu inicial o la del niño que estaba invitado? No, la inicial mía. La inicial tuya y en algunas pusimos hasta la inicial del niño, con purpurina y pegamento. Y por aquí, y en las partes de atrás, pegó pegatinas que también compramos. Este año le gustaba Mario Bros, pues todo pegatinas de Mario Bros. Y luego también eligió unas pegatinas de espejo como de mariposa. Ah, sí. Cada niño le ponía una pegatina de espejo. Una pegatina de espejo de mariposa, una pegatina de Mario Bros. También hay mucha gente que hace que, si sabes los gustos del niño al que se lo vas a regalar, pues le pones unas pegatinas de dinosaurios, unas pegatinas de coches, una pegatina de fútbol... Pero vamos... Nosotros lo que hicimos fue las que le gustaron a Player One. Es una tibia de verdad súper recomendadísima. Hacedlo, dependerá del tiempo que tenga el niño, hacedlo. O sea, no os pongáis la última semana, porque no conviene que el pobrecillo sufra mucho. Es mejor ponerte con dos meses de antelación, o lo que sea, ir poco a poco que las vaya haciendo, y que sea un trabajo de él, que cuando las entregue... Sí, Player One se hacía una o dos invitaciones diarias, porque al final es algo que se acaban cansando y también tienen que salir a jugar al parque. Entonces, entre los deberes y todo, lo hacía una o dos diarias, y según las iba haciendo, se las iba entregando al niño. Y sobre todo, lo que os digo, la cara muchas veces de los niños, que no se lo esperan, es lo mejor de todo. Vamos con el siguiente proyecto para este año. Y el tercer proyecto para el curso 2022-2023 es un reportaje fotográfico. Pero un reportaje fotográfico muy importante. Tiene que estar vinculado a una de las estaciones del año. Otoño, invierno, primavera... Verano lo dejamos porque igual el verano no tiene... No tiene esa magia, tiene las otras estaciones. Por ejemplo, podemos elegir un paisaje de otoño, jugar con las hojas, tirarlas hacia arriba y que nos queden a hacernos la foto, hacer un ángel cuando están cambiando los árboles... Luego... En la nieve puedes hacerte fotos tirándote bolas de nieve con un muñeco de nieve. Con los árboles llenos de nieve les mueves un poco y que caigan y eso hace muy bonito. Como la nieve igual es un poco complicado, ya sabéis, cada vez nieva menos. Podemos esperar a primavera. Y en primavera, ¿qué tenemos? Pues los colores de la floración, con flores, ir al campo y demás. Pero lo más importante de este proyecto, porque diréis, jo, un reportaje fotográfico es una tontería. Sí, pero busca un móvil viejo, una cámara vieja y que sean los encargados los niños. Y luego el recuerdo que te queda al ver esas fotos, la ilusión que les hace verlo, porque han estado ellos. Es un recuerdo bonito que tienen. Sobre todo, es imprescindible que les dejéis mirar desde sus ojos. Que ellos cojan la cámara y se encarguen. Papá, ponte aquí, ponte a no sé qué. Que te dicen que saltes con una mano en la nariz de la patacoja. Lo que ellos pidan. Y hacéis unas fotos. Y luego, si podéis, pues hacer un pequeño álbum, imprimir cuatro de ellas, tenerlas, que os sacan en algunos cortadas la cabeza, como hacíamos nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero ahora no tienen ese problema, porque ves esa foto y repítela, que me has cortado la cabeza. Antes no podíamos hacerlo, pero ahora... Y luego, muy importante, yo creo que con el número de fotos que les pedimos a ellos, no podemos quejarnos en ningún momento si se tiran dos horas, como quien dice haciendo las fotos. Aunque por experiencia, en cinco o diez minutos, yo creo que todas las han habillado. Sí, se cansan enseguida. Estos han sido nuestros tres proyectos para el curso. La semana que viene tendréis tres proyectos para este trimestre. La siguiente, tres proyectos para Halloween. Y luego, más adelante, tres proyectos para Navidad. Suscribíos al sitio de mi recreo. Me gusta, compartid. Y... Y aquí estamos, para ayudarlos en lo que necesitéis. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!